Hay algo que sí o sí deberíais de tener todos en vuestro botiquín de primeros auxilios de perros y gatos. El carbón activado. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. La semana pasada subí un vídeo sobre las principales intoxicaciones en nuestros perros y en nuestros gatos. Os daba tres ejemplos de ellas y os comentaba un poquito cómo teníais que actuar frente a una emergencia, es decir, qué es lo que podíais hacer vosotros antes de llevar a vuestro animal al veterinario. Os lo dejo por aquí por si acaso alguno de vosotros se lo ha perdido. Dentro de este vídeo os comentaba al final del todo que el carbón activado es una sustancia que se utiliza precisamente en algunos tipos de intoxicaciones para conseguir que no se absorba el tóxico en el intestino. Y en este vídeo os vengo a contar qué es exactamente el carbón activado y en qué tipo de intoxicaciones se utiliza. Lo primero de todo quiero comentaros qué es el carbón activado. No os asustéis cuando hable de carbón. Hay algunas personas que cuando yo les menciono carbón activado se piensan que es el típico carbón que se utiliza o en las barbacoas o en los productos cuando se queman y por ejemplo empezamos a raspar el pan que se queda la parte negra. No tiene nada que ver, no os asustéis, no es lo mismo. Es un carbón que se ha formulado de forma muy específica para aumentar sus propiedades absorbentes, es decir, que atraen a esos tóxicos, se unen a ellos, pero en cambio no se puede absorber en el intestino. Se da este carbón activado y se une a ciertas sustancias, no a todas, tampoco es milagroso, pero sí que a muchos medicamentos que se sobredosifican, iones, algunos átomos, algunos tóxicos, muchas sustancias son capaces de unirse a este carbón. Y el carbón a nivel intestinal no se puede absorber, es decir, no puede coger estos nutrientes en el intestino y pasarlos al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que hace entonces? Eliminarse por las sedes y con ellos el tóxico que también queremos eliminar. Un matiz, cuando se da carbón activado, las sedes son completamente negras, negras como el carbón, como su nombre indica, con lo cual no os asustéis si a vuestro perro o a vuestro gato le dais carbón activado y las siguientes deposiciones son completamente negras, no es que tenga un sangrado digestivo, es simplemente el color de este carbón que hemos dado. Bueno, pero el carbón activado entonces, ¿sirve o no sirve para todo tipo de intoxicaciones? Bueno, pues ya os comentaba antes que no. Para empezar, lo más fácil es haceros la diferencia entre tóxicos que se ingieren y tóxicos que no se ingieren. Por ejemplo, en el vídeo de la semana pasada, os ponía el ejemplo de la intoxicación por permetrinas, en concreto por pipetas antiparasitarias, pipetas dérmicas, no pastillas antiparasitarias. Bueno, el carbón activado se da ingerido. Si nosotros tenemos un tóxico que está en la piel, que se absorbe a nivel dérmico, el dar carbón activado en ese caso no nos va a aportar muchos beneficios, porque realmente se absorbe a través de la piel. Pero hablando de tóxicos que se ingieren, que son vía oral, ahí también tenemos que matizar, porque no todos los tóxicos que están dentro del intestino se van a poder unir al carbón activado. Vale, ¿y cuáles son estos tóxicos que se ingieren y el carbón activado no es capaz de unirse a ellos? Como os comentaba también en el anterior vídeo, la lejía o algunos productos de limpieza no son capaces de unirse al carbón activado, con lo cual en ese caso no va a servir de nada que lo administremos. Otro ejemplo, las intoxicaciones por alcohol o etilenglicol, que por cierto el etilenglicol tiene un sabor muy dulce y a los perros y a los gatos les suele gustar bastante. Os comento porque es un producto, una sustancia, que está presente en el anticongelante de los coches. Y he tenido varios perrillos sobre todo intoxicados con esto, tened cuidado, porque produce un fallo renal agudo, con lo cual mucho ojo con los anticongelantes de los coches que van enseguida a probarlo. Bueno, pues tanto el alcohol como el etilenglicol tampoco son capaces de unirse al carbón activado. Tampoco lo van a poder hacer derivados del petróleo, como las gasolinas o algunos disolventes de pintura, así como los metales pesados. Si se intoxica nuestro perro o nuestro gato con litio, hierro, plomo, cobre, todo esto tampoco va a ser capaz de unirse a este carbón activado. Bueno, ¿y tiene otros usos el carbón activado además de ayudar con las intoxicaciones? Pues sí, a día de hoy existen otras utilidades como puede ser la purificación de agua o el blanqueamiento dental, pero en lo que atañe a conceptos médicos, a usos medicinales, se están haciendo algunos estudios, todavía falta bastante tiempo, pero parece ser que tienen resultados bastante positivos. Se está estudiando la capacidad del carbón activado para mejorar la funcionalidad renal, debido a que tiene cierta capacidad para eliminar las toxinas derivadas de la urea. De hecho, hay un estudio hecho en ratas en el 2014 que al parecer ha tenido bastante buenos resultados, pero no obstante todavía faltan mucha investigación, muchos estudios por seguir haciendo. También por otra parte, existen diversos estudios hechos, en este caso en personas, en los cuales dan buenos resultados para eliminar los gases intestinales. Y por último, también os quería comentar que también se está investigando la capacidad del carbón activado de unirse a las toxinas que generan ciertas bacterias cuando hay diarreas. Es decir, que en algunos casos de diarreas, sobre todo las producidas por bacterias que generan estas toxinas, podrían verse beneficiados estos pacientes de la administración del carbón activado. Bueno, pero ¿cuándo se debe administrar el carbón activado? Bueno, pues cuando tenemos una intoxicación por una ingesta, es decir, el tóxico es vía oral, de uno de los tóxicos que sí que se une al carbón activado, es decir, que no es de los que os he comentado antes que realmente no merece la pena administrarlo, ahí tenemos que darlo al perro o al gato siempre y cuando no hayan pasado más de dos horas después de haberlo ingerido. Es decir, que si el tóxico todavía no ha sido absorbido en el intestino, sí hará efecto el carbón activado. Vamos a recordar que se une al tóxico e impide que dentro del intestino delgado se absorban todas estas sustancias, estas toxinas. Si estas sustancias ya han sido absorbidas en el intestino porque han pasado 6, 8, 12 horas después de haber ingerido el tóxico, el administrar el carbón activado no va a servir de nada, no va a obtener ningún beneficio, con lo cual tenemos que tener la precaución de darlo antes de haber pasado esas dos horas después de la ingesta. Vale, aquí quiero hacer un matiz muy, muy importante. Nunca, jamás, jamás vamos a dar carbón activado a un animal que esté inconsciente. Y lo quiero matizar, a lo mejor cae de cajón, pero en ese momento de emergencia a lo mejor no es tan de cajón. Si un animal está inconsciente no va a poder deglutir, entonces si nosotros le damos el carbón activado, que la gran mayoría de las veces encima es líquido, en forma de disolución, tiene muchas papeletas para que se vaya al sistema respiratorio. Y agravemos todavía más la situación. Muchas intoxicaciones en su fase más grave, digamos, producen estado de inconsciencia, así que por favor, en esos casos, no le administréis ya no solamente carbón activado, nada vía oral, nada. Bueno, ¿y dónde se consigue el carbón activado y cómo se administra? El carbón activado no requiere receta médica, realmente lo podéis conseguir en farmacias, en parafarmacias, en tiendas físicas de animales, en tiendas online de animales, incluso en la clínica veterinaria. Yo es algo que recomiendo siempre tener en vuestro botiquín. Y siempre podéis preguntar a vuestro veterinario que os asesore cuál de las marcas comerciales o de las fórmulas comerciales que hay le va a venir mejor a vuestro perro, a vuestro gato. Y ya de paso podéis hacer dudas de dosificación, etc. Pero tenéis muchas formas de administrarlo. Yo, por ejemplo, en tiempos antiguos utilizaba el polvo típico que se compra, incluso ahora le he visto que se comercializa por Amazon. Son unos polvos negros, que esos no os los recomiendo, pero yo los he utilizado muchísimo. Es carbón activado que tienes que hacer tú una mezcla, tienes que calcular la dosis, tanto de los polvitos como del agua donde lo tienes que diluir, y se administraba con una jeringa. ¿Qué es lo que ocurre? Esos polvos son muy engorrosos. Primero porque lo tienes que estar calculando. Y segundo porque manchan muchísimo. Cualquier fórmula de carbón activado va a manchar mucho, pero esos polvos en concreto todavía más. Yo os recomiendo que lo utilicéis sobre todo porque vais a tener que hacer esta disolución. Y es un engorro más para vosotros estar calculando. O en caso de una urgencia podéis llamar al veterinario que os lo calcule él también. Pero hoy en día existen fórmulas comerciales que están ya preparadas con esa disolución. Lo hay por ejemplo en formato líquido, que os pone directamente por cada kilo que pese vuestro perro o vuestro gato cuántos mililitros tenéis que administrar de esa disolución. Lo hay también en formato gel, en formato pasta, como si fuera la ruleta de la pasta antiparasitaria exactamente igual, que también es muy buena opción. Y luego también lo existen en comprimidos. Los comprimidos son muy fáciles de administrar. Lo que pasa es que en muchas ocasiones si tenéis un perro de tamaño grande, de raza grande o gigante, tenéis que administrar un porrón de pastillas. Bueno, pues esto ha sido todo. Comentadme qué os ha parecido el tema del carbón activado, si conocíais estas propiedades, si os ha parecido interesante o si lo habéis tenido que utilizar en alguna ocasión. Dejadme en comentarios que os leo y a partir de ahora quiero que todos tengáis en vuestro botiquín un poquito de carbón activado por si acaso que más vale no tener que utilizarlo, a tener que hacerlo y no tenerlo a mano. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que Youtube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Os mando un besazo enorme y nos vemos en la siguiente semana. ¡Hasta luego animaleros! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!